Música Hoy iniciamos un camino que espero que se consolide en el tiempo, que es la entrega de estas primeras distinciones a los empleados públicos de nuestra Administración regional, con las que queremos reconocerles el trabajo, la dedicación que han tenido a lo largo de toda su vida profesional al servicio de los madrileños. Por eso, esta norma que aprobamos distingue a todos los empleados públicos que se encuentren en servicio activo, que hayan cumplido un mínimo de 30 años de permanencia al servicio de la Administración autonómica y que no tengan sanción alguna en su expediente personal. Hoy reconocemos aquí a los casi 28.000 empleados públicos que trabajan en la Comunidad de Madrid y que han servido con ejemplaridad a los ciudadanos madrileños a lo largo de más de 30 años. Hoy Madrid es una región más moderna y pujante, una sociedad mejor y más solidaria y con unos magníficos servicios públicos para todos los madrileños. Pero ese éxito del que debemos sentirnos todos muy orgullosos no hubiera sido posible sin el trabajo y la dedicación de todos ustedes. Soy plenamente consciente del sacrificio y del esfuerzo que han tenido que realizar los empleados públicos en estos años duros de crisis. Pueden todos sentirse muy orgullosos de su trabajo, porque la labor del empleado público, cuando se entiende como una vocación de servicio para conseguir el bien general para toda la sociedad, es una de las actividades más nobles a la que uno puede dedicarse. ¡Gracias!